La Fiesta de la Cerveza La Fiesta de los Piratas El 20 de Septiembre Y va a terminar Bueno, vamos a ver aquí Aquí está Y acaba el 6 de Octubre Tienen bastante tiempo todavía Se pueden conseguir muchas cosas en la Fiesta de la Cerveza La mayor parte de las cosas del evento Se realizan aquí afuera En Durotar Aforita de Orlimar Por si acaso Aquí exactamente donde estoy parado Hay algunas misiones simples Depende de si lo han hecho antes o no Bueno, en esta te regalan una cerveza Voy a coger la de uno de plata para venderla Dinero es dinero Estoy juntando para comprar la Ficha de WoW Y tener Bueno, la montura De la BlizzCon de este año Bueno Primero vamos a ver las Mascotas que hay en la Fiesta de la Cerveza Bueno, esta no es Pero No importa A ver si puedo poner aquí Fiesta de la... Aquí está Son tres mascotas Uno es el elemental de Cerveza Negra Que se consigue Con 200 fichas Del evento De la Fiesta de la Cerveza Vamos a ver Quien lo vendía Creo que era el Pandaren Que estaba aquí O tal vez no No, creo que no Vamos a ver Creo que es el Goblin de aquí Este Goblin de aquí Que tal vez más tarde Porque A esta hora En el server Son las 10 y 42 de la mañana Hay a más gente Y esté todo lleno Pero bueno Él es el que vende prácticamente Todo lo que Todos los juguetes Y todas las cosas De la Fiesta de la Cerveza Aquí está El elemental de Cerveza Negra Cuesta 200 monedas El paquidermo para tamaño pinta Paquidermo rosa Tamaño pinta Si no me equivoco También lo vende él Aquí está Cuesta 100 Bueno Esto También vende Esto La tercera mascota Que es el Wolvertinger Pero no les recomiendo Comprarla Porque pueden hacer Una misión aquí De Glodrak Guasa Atrapar Warperting El salvaje Aquí está Te lo dan Tengo una Pero pueden tener Hasta más de 3 Si hacen con diferentes Personajes con sus salts O si lo hacen Más de un año Yo he hecho esta misión Este año Me sale de nuevo Para hacerla Esta misión Si no me equivoco No Esta misión No da nada Bueno Bueno O sea No da la No dale Leck Aunque lo crean Esta misión Es un poco Teriosa Pero pues Vale la pena Da 40 fichas Si quieren Comprar todo Con un solo Personaje Bueno no Creo que no se puede Pero con alt Si se puede Esta es la misión Más teriosa De todas Porque tienen que irse De aquí Tienen que ir A Sina de trono Entrañas Y una argenta Es simple Es muy fácil Hacen lo que dice La misión Que es Me parece que Tienen que ver Alex Rosas Y hacer algo No me acuerdo exactamente Que A ver un segundo No Si pero molesta No poder acabar Estas Estas de ser 4 Si es verdad Pero a veces Solo hay 3 Bueno De esas dos Bueno Les estaba mostrando Lo que ven de él Estas eran las 3 mascotas Que están aquí Son relativamente Fáciles de conseguir Si les gusta Las mascotas Pues las consigue Ahora Los juguetes Si me equivoco Bueno Aquí va a haber uno Que Este no es De la fiesta De la cerveza Esto si Bueno Primero vamos a ver Este El estándarte De la fiesta De la cerveza Vamos a mostrarlo Bueno Es este De aquí Vamos a quitarnos La bandera pirata Del otro día Y es este Es un poco decepcionante Pero Bueno Es un juguete más Y si les gusta Esa banderita Pues genial Está aquí Cuesta Si son fichitas El siguiente juguete Es Cuñeta De la fiesta De la cerveza Vamos a ver Al final Bueno Pone un barril Ahí está Un barrilito Y te da Una cervecita Te la tomas Listo Vamos a ver El siguiente juguete Si son Simplonadas Pero bueno Ah Este es más gracioso Morral de cerveza Pandaren Lleva un barril de cerveza Y pues Puedes tomar Una bebida O Puedes tirarle A alguien más Una cerveza Y la va a tener Es divertido Se parece mucho A un juguete Que Daban en las gestas Si no me equivoco Presté a salvo Pero lo mal Es que no puedes pegar con él Vamos a quitárnoslo Se lo vieron Me quedé ebrio Un momento Si no me equivoco Aquí está Cuñete de fiesta De la cerveza Y El morral de cerveza Pandaren 100 cada uno Luego Parrilla de saldillas Al vapor Es el típico juguete De Fogata Ya saben Reemplaza la fogata El lumbre Para cocinar Simplemente es eso Pero Como Con forma de parrilla Aquí también está Aquí está 200 ¿Por qué? Porque es Relativamente nuevo Me parece que salió El año pasado 2016 El poni cervecero De la fiesta de la cerveza Aquí está El poni cervecero Invoca un poni ¿Y qué hace? Te da cerveza Si le das click Está Cerveza de la fiesta de la cerveza Te la puedes tomar Y ya está Y el poni te va a seguir Y me parece que Tiene los efectos De alguna mascota Si no me equivoco Tenía Rayo Aquí está Puedes hacerle esto Es gracioso Si tienes el juguete Si no Pueden Preguntarme Donde conseguirlo Si quieren Queda un video Sobre eso Súper fácil Y si no me equivoco Queda un juguete más El gorro Salchicha Famoso De gravel Trenzadora Nunca has visto un gorro Con tal colosal Chicha Eso tiene sentido Aquí España Aquí está Es uno de los juguetes Más simplones De todos Ahí está Para que lo vean De cerca Es un gorro De salchichas Yo recomendaría Compar ese al final Porque es el que menos hace A menos de que le falte Solo ese Pero bueno Si no me equivoco ¿Dónde está el juguete? Ah Este no lo vende Veamos Que raro Quien vendía este juguete Vamos a ver No recuerdo Quien lo vendía Pero vamos a buscar Si no Puedo mirar en Wowhead Mientras tanto Que creo que es lo que voy a hacer Ah Aquí está Lo vende Bron Vendedor de salchichas Este NPC Está hace tiempo aquí 100 100 moneditas 100 fichas De la fiesta De la cerveza Vamos a ver Si no me equivoco Esos son todos los juguetes Son 6 Estos 5 Que ya les enseñé Y El sombrerito Si no me equivoco Son 6 Si Wowhead No me está mintiendo Y espero que no me esté mintiendo Bueno Vamos a ver Ah Voy a explicar rápidamente Los logros Un segundo Continuando Si Solo escribí esto Y leí lo otro Vamos a ver Antes de mostrar los logros Les quería mostrar las misiones Vamos a ver Esta Pues esto es para ganar Un poco de oro Digo De ficha de la fiesta De cerveza Utilice una jarra Que están aquí Y se la tiras A esto Gran unidad Autogiratoria Oscilante Se la tiras 5 veces Y te dan 10 fichas No lo voy a hacer ahora Porque igual me tardo mucho Pero es fácil Realmente Esta La del Wolpertinger Es Recomiendo hacerla en horas Cuando haya poca gente Porque es un fastidio Porque es un fastidio Ser loco más gente Es traer 5 Esos conejos Hasta 2 Y te dan una mascota Gratis La de los Elex Como ya lo dije Tienes que ir a diferentes lugares A ver si me lo pueden mostrar Esto Aquí está Cima de trueno Me parece que A ver aquí Luna Argenta Y Entrañas Uno de los lugares Fuerzos de todos Listo Lo hacen No lo voy a mostrar tampoco Porque te daría demasiado Pero realmente es fácil Y Te dan 40 fichas A ver Pues esas son de momento Las que dan aquí Aquí hay otra Que es con los carneros Esta es divertida Y aceptas la misión Te subes A tu montura Carnero Vas lento Le das esto Así vas más rápido Pero tienes que Darte cuenta De que no puedes Fatigar mucho el carnero Porque vas a ir más lento Entonces Lo que tienes que hacer Es ir a conseguir ¿Qué se conseguía? Ah Me parece que era Tenías que ir hasta por aquí Y tenías que conseguir un barril Y traías el barril de vuelta Y mientras más rápido lo hagas Más veces lo puedes repetir Y más fichas te van a dar Mientras más fichas Más rápido vas a conseguir Tus cositas De la fiesta de la cerveza Otra forma de farmear las fichas Es anotándote al buscador de mazmorras Ah Aquí está el de Mistral Pandaria Ya puedo comerme mi dragón Bueno lo voy a volver Por en cerveza tenible Ahora recomiendo ir de tanque o Bueno en realidad sale muy rápido Si eres DPS Pero voy a anotar el tanque Para que lo vean Bueno esta hora también No sé de qué tan rápido sea Pero ya veremos Bueno Esto es todo lo que se puede comprar aquí Ah El jefe de esta van De mazmorra Tira dos monturas Que son el carnero De la fiesta de la cerveza Que es esta montura de aquí Voy a mostrárselas Es bonita Para Argus Si ya saben No se puede volar ahí de momento Y el otro Ah ok Es el gran color De la fiesta de la cerveza Realmente tienen un Porcentaje de Que salgan bastante Más alto Que otras monturas De eventos como este Como el Del jinate decapitado O el cohete del amor rosado Y cosas así Yo los conseguí El primer año que salió Y de momento Desde que Estoy jugando WoW oficial Solo me han salido Las de la fiesta de la cerveza Las dos El primer año Y la de Halloween Me parece que el segundo año El último día de intentarlo Es fue gracioso Pero real Me parece que hasta me ha salido Alguna vez repetido De alguna de estas dos Y mis amigos También la han conseguido El primer año Las dos Así que no es tan difícil Bueno La mazmorra no sale Ahí está Vamos a ver ¿Qué tal? No fue tan rápido Como dije Bueno Vamos a ir preparando La pestaña de logros Y eventos del mundo Fiesta de la cerveza Es relativamente fácil No voy a hacer una guía De uno por uno Pero voy a tratar de explicarlo Fácil Rápidamente Mientras hacemos A Coren Cerveza temible A ver si nos da Algo Aunque ya tengo Todos sus transmogs De arma Y demás Ay miren La capa legendaria Antigua De pandaria Alguien le tiene que hablar A Coren Luchar Bueno disculparse También creo que funciona Pero yo le voy a dar A luchar Me parece que ahora Da ítems De E-levels 880 Ah Una cosa que da Coren Que es de lo mejor Que existe Es esto Contra el remoto Desarmes a temible Transporta tu grupo Hasta el tragapenas Es excelente Especialmente Si les gusta Venir a Sitios Como Roca Negra Profundidad de Roca Negra Rápidamente Porque No se para que Quieren venir Pero Vamos Puedo coger esto No Bueno La primera vez Que matan a Coren Les va a dar Esto Que les da 40 fichas Fue rápido También les da La arqueta Con forma de barril Que aquí puede salir La montura Y armas Para transfigurar Porque realmente No sirven de mucho Y alguna que otra Cosita Inútil Tu montura Será más festiva Esto dispara tu montura Si no me equivoco No se porque salieron Dos barriles Pero bueno Así de rápido es Y consiguen Creo que es entre 10 No se cuantas me dio ahora Creo que me dio 12 12 fichas Es entre 10 y 15 O un poco más Si no me equivoco Tal vez 15 Fichas Es un Es rapidísimo Yo recomiendo Yo recomiendo Si quieren Comprar todo En un solo año Usar Unos 3 personajes O mínimo Dos Y bueno Se entrega aquí mismo Es facilísimo Entregan la misión Solo es la primera vez Si no me equivoco Pero luego Pueden seguir matándolo Al día siguiente Y les va a dar Más fichas Miren Ya tengo 52 En un ratito Sin hacer casi nada Y bueno Algunas cosas Cuestan 100 Pueden hacer eso Con varios personajes Llegar a 100 Con varios Y Pues compran varias cosas De las de 100 Bueno Vamos a ver primero La cerveza del año Esto Es Bueno Esto todo hace un año En hacerse Ah Genial Ahora va a salir El paracaídas Odio el paracaídas Es muy lento Bueno Aunque antes Lo que si que lo usaba Para ahorros El parapente Vamos Listo Ya Aquí está Bueno Ese logro Se consigue Comprando Bueno Este no es Y Donde está La carta De suscripción Igual Este no vende La carta De suscripción Curioso Bueno Esto es para De suscribirte Aunque ya no me han mandado Cervezas de nuevo Bueno En un momento Les voy a mostrar Quien creo que la compra Para tu rueda Ponte Tres pendientes De la pieza De la cerveza Acaba totalmente Borracho Y bailan De alarma Bueno Esto si Simple Pues Te compras Tres ropas Esta ropa Te la compras A ver Vamos a ver Cual Tengo yo Esto No Ahora es genial Porque se guarda La apariencia Si no me equivoco Aquí está Yo me compré El sombrero El traje Los zapatos ¿Qué es esto? Ah si el vestido Es que lo compré Con mi monje Porque ese año No Compré todo con él Y no tenía para Comprar la ropa Y bueno Coges la ropa Te la pones Te emborrachas Y bailas en el arano Es facilísimo Matar Corren Lo que vamos a hacer Ocho comidas Aquí mismo venden comida Del fiesta de la cerveza Porque eso Específicamente no Pero Hay otras comidas Como las salchichas Que vimos De Bron antes Una extraña cerveza Adquiere cervezas De la fiesta de la cerveza Aquí también En este mismo lugar Las compras Y las tomas Ah Defiende los hierro negro Esto Es súper simple En un rato Van a aparecer En los hierro negro Van a venir a atacar La fiesta Y hay que detenerlos Y bueno Va a salir una misión En el piso Que es un papelito La hacen Que solo es entregar Ya me parece Y se completa el logro Caer de 65 metros Sin morir Llevando puestas Las gafas Virratizadoras Las gafas Virratizadoras Y no me equivoco Te las dan aquí ¿No las das tú? Sí, debería dar A las seis Amigo Debería no hacer No A ver Creo que funciona igual Con las que dan En la misión No me recuerdo Si Bueno, aquí está XL Ah, aquí está Justo a tiempo Aquí están los hierro negro Y hay que defender El lugar No lo voy a hacer Porque Tarda un poquito A veces Son las gafas Aquí está Aquí está Este las da gratis No tienen que comprar nada Con eso Se consigue el logro Caer de 65 metros Con las gafas puestas Aquí está Esto se consigue Con esto Vende el papel Vende el ítem Que te mete en el club De la cerveza De mes Pero no me lo vende Porque yo estoy en él Entonces solamente me vende Para salirme del club También lo vende Un troll dentro de Orkimer En un momento Voy a mostrárselos Y degustar las 12 cervezas Este dura un año Y no es necesario Para el metalogro De maestro cervecero Que es un bonito logro Especialmente para monje Ahí están los logros Yo los conseguí Si no me equivoco El mismo año Y bueno Esto consiste en Pues tomar Una cerveza De cada mes Hasta que se Completen las 12 Yo me tardé Más de un año En conseguirlo Porque me he olvidado Muchas veces De comprarla Bueno Esos son los logros Voy a mostrarles Como dije Donde probablemente Se pueda conseguir El ticket Vale La invitación Para hacer Para hacer Parte del club Es aquí Cerquísima Ah Había olvidado Que había Una misión También Entre 2 Un segundo El Este es el que Da las cervezas Del mes El primer año Bueno Si No No me la va a vender Porque ya soy Parte del club Si lo ven por aquí Y yo no lo he visto Ríense Y me avisan Esta es la que vende La cerveza De este mes Que es la cerveza Binaria Caramillas Y bueno Me había olvidado De mostrarles una misión Que también es Para farmer Las fichas Es aquí Si Volvemos Donde estábamos Los transmox Hoy son muy bonitos Igual me compro alguno Si es que me sobran Roderick Van a sober fichas A ver Aquí estás No Tú no Que raro Juraría Que Ya Ya ello Me parece Que uno De estos dos O uno Y uno Entre estos Los orcos Y los trolls Luego de que han realizado La misión De aquí De los carneros Una vez Por lo menos Ellos Les van a dar Una misión De ir a Orgrimmar Y de gritar En ciertas En los valles De Orgrimmar Valle del honor De la fuerza Y la sabiduría Tienen que gritar Promocionando Su cerveza Y eso también Les da fichas No me acuerdo Cuántas No lo hago ahora Porque ya se va A tardar mucho Y bueno Eso es básicamente Toda la fiesta De la cerveza Juntar Fichas Con las misiones Que dan aquí Ir a Koren Juntar Sus fichas Y comprar De todas las cosas Que puedas Y bueno Los logros Ya los expliqué Son facilísimos Quiero ver Si puedo comprarme algo Creo que no Ahorita no voy a poder ¿Dónde estás? Aquí estás ¿Puedo comprarme algo? No Quería comprarme El traje Digo esto El atravio Y luego Y luego las botas Bueno Puedo comprarme Sombrero Pero prefiero Juntar Para comprarme Esto de aquí Es como ver Es que este es el Traje que más uso Y es un poco Desperdicio 200 Igual Yendo a Koren O algo así Junto esas 200 Pero no me atrae Mucho la idea Ya que no lo necesito Para nada Es un bonito traje La verdad Y bueno Si no me equivoco Eso es todo Y bueno Una cosa que olvidé Mencionar Que acabo de leer En Wowhead Es que ahora Desde nivel 46 Pueden ir donde Koren O sea Anotarse A la mazmorra Antes solo se podía En nivel máximo O el 109 Otra cosa Como ya había mencionado El tiracosas 880 Y pueden transfigurar La ropa De la fiesta De la cerveza Durante Bueno aquí Por ejemplo Esto es un ropa De la fiesta De la cerveza azul Una cosa simple Una con la plomita Durante Elaboración De la fiesta Y bueno Poco más Que decir Si no me equivoco Veamos esto Ah si no me equivoco En algún lugar Te he regalado Una jarra Los de Los que están Por aquí Si Los de aquí Te he regalado Una jarra Aunque a mi No me van a regalar Nada Tendré la motora A la visla Bueno Me parece que ahí La regalan O aquí en la entrada Es que a mi Ya no me la pueden regalar Miramos Quiero ver No 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 A ver si hay alguna cosa Un dos tres Cuatro cinco seis Si son seis juguetes Tres mascotas Y ya Ah bueno Otra cosa Si ya tienen todo lo demás Siempre pueden comprarse Las mejoras de arma artefacto Perdón, sí, las reliquias Perdón, así se llaman, reliquias Ahora Esto y esto, aunque en mi opinión es demasiado costoso Pero, ¿qué se le va a hacer? Y bueno, futuros maestros cerveceros Cool Eso ha sido, en resumen, la fiesta de la cerveza Y como es obvio No hay nada nuevo este año 2017 Excepto las tres cosas que ya mencioné Que si puede entrar la mazmorra Con nivel menos, menos nivel Transfigurar las cosas durante este tiempo Y que el level de los ítems es más alto Pero no han metido ningún juguete nuevo Ninguna misión nueva, ni nada Claro, no van a estar metiéndolo cada rato Pero es bonito Tener ganas de juntar fichas Para comprarte lo que no tienes, ¿no? Al menos eso creo yo Bueno, gracias por ver el video Espero les haya sido útil este resumen Y les haya gustado ver los juguetes Las monturas Las mascotas Si es que no las tenían Sí, ya sé que Especialmente los juguetes Porque es algo que no se puede visualizar Como las monturas y mascotas Ahora con la lista de aquí Que ya se puede ver eso todo Todos pueden ver eso Bueno Espero les sea útil Como ya dije Gente cool Que es cool Porque me ve y yo no soy cool Y lo cool no es cool Ya saben Bueno Nos vemos en el siguiente video Si pueden suscribirse Darle like O comentar algo que necesiten Necesite Grabar Algo para mejorar Se los agradecería Nos vemos en el próximo video Adiós